Muy buenas tardes, me presento, me llamo Subnor... perdón, me llamo Explosiones, que a veces lo confundo, y soy tu salvador. Hoy estoy realizando este vídeo porque te voy a enseñar un mod que llevas queriendo desde hace un montón de tiempo, y es que ¿cuántas veces hemos querido esos coches abandonados que había en la época cuando el Need for Speed Payback era el último videojuego de la saga? ¿Entraré? Nunca entro, es imposible entrar por ahí, me da mucha rabia. Pero bueno, también os da rabia el hecho de no poder conseguir esos coches abandonados que os comentaba, y que hoy, gracias a este mod, los vais a poder obtener de una vez por todas. Eso sí, es exclusivo, como viene siendo habitual, para jugadores de ordenador, y es que no hay mods en consola. Por cierto, hablando de cosas que dan rabia, ¿por qué siempre que hago un vídeo del Payback es de noche, tío? Porque nunca puede ser de día, me da una rabia que te cagas en realidad. Eso en Need for Speed Hit no ocurre. Pues bueno, vamos a ir, si os parece guay, al concesionario que se encuentra al norte del mapa, al concesionario de carrera donde voy a realizar un viaje rápido, y es que vosotros creo que no sois conscientes la de comentarios que recibo en los vídeos de hace unos años, cuando el Need for Speed Payback era el último videojuego de la saga, como os decía, en los vídeos en los que me pongo a buscar los coches abandonados, hay gente que me dice, oye, come mierdas, yo es que me voy a esa ubicación y no encuentro los coches. Claro, claro, porque esto solamente lo podías conseguir en la época. Si estás jugando al Need for Speed Payback ahora, estos coches no se pueden obtener de ninguna manera. Eran exclusivos cuando el juego era activo. De hecho, si no me equivoco, se trataba de una rotación de vehículos, cada martes iban actualizando los coches, y si os digo la verdad, es una época que recuerdo con mucho cariño. La verdad es que el Need for Speed Payback nunca ha sido de mis favoritos, pero eso en concreto me molaba y me molaba un montón. Y cada vez que veo un vídeo de aquella época buscando coches abandonados, digo, joder, cómo molaba esto. Los tengo aquí apuntados todos, he de decir que faltan unos cuantos en el mod, pero bueno, la mayoría y los que buscáis, los que vosotros buscáis, aquí están, eso ya os lo digo. Comenzamos con este Volkswagen Beetle, que si no me equivoco, solamente había una oportunidad para obtenerlo, y es que este coche festejaba que entrábamos en primavera del año, sería del año 2019, ¿no? Pues bueno, para la primavera del año 2019 metieron este Beetle, y si no lo conseguiste durante esa semana, no lo pudiste obtener nunca más. Pues bueno, ya podéis conseguirlo gracias a este mod. Pasamos al siguiente coche, como os digo, los tengo aquí apuntados por no ir revisando uno por uno. Vamos del tirón a los coches que son, que sería este Mustang. Bueno, estos son de esos coches que pertenecen a distintos rivales del videojuego, si os digo la verdad, no me sé el nombre de la mitad, así que sin más, ahí os lo dejo para que los veáis. El siguiente es el 240Z, puede ser que esté fuera de la Catrina, se llamaba así, la Catrina, me suena. Ya estáis viendo que en cuanto a estética y en rendimiento, el coche está completamente de serie, solamente es el vinilo, el mod, y esto pues bueno, puede ser algo negativo o algo positivo, depende de cómo lo mires. Y es que lo positivo es que vas a poder modificar el coche como tú quieras, es decir, si no te gustaba el parachoques con el que lo tunearon, pues puedes poner tu otro, pero lo negativo es que bueno, es evidente, vas con el coche de serie en realidad. Luego también, otro aspecto positivo, es que en el fondo mola mucho el hecho de que estos coches los puedas obtener para la clase que quieras. Y es que en la época, a lo mejor este coche estaba abandonado para la clase aceleración, y si tú lo querías para carreras normales y corrientes, pues me temo que no podías utilizarlo en ese tipo de carreras, porque era de aceleración, y es lo que hay. Y pues bueno, aquí sí que lo podéis obtener para la categoría que queráis. Pasamos al siguiente, que es el Nissan Silvia. Con este, si no me equivoco, salió un vídeo guapo. Este sí que me acuerdo de quién es, de Aki Kimura, obviamente. ¿Cómo me voy a olvidar yo de Aki Kimura? Y como os digo, consiguiendo este coche salió un vídeo muy guay, lo recuerdo con mucho cariño. Sí que es verdad que yo no obtuve todos los coches, porque hay algunos que directamente es que ni me interesaban. Esto a mí me daba completamente igual, si os digo la verdad. Pero los coches que a mí me gustaban, sí que los pude conseguir, como por ejemplo el siguiente, que es el Nissan 350Z de Richel. No sabéis los comentarios que recibo en este vídeo diciendo oye, yo voy a esta ubicación y no encuentro el 350Z. Pues bueno, es por lo que os comentaba. Solamente los podías conseguir en la época. Pasamos ahora al Lotus Existe, que si no me equivoco este, es el de San Valentín. Cuando llegamos a San Valentín, por allá por el 14 de febrero, introdujeron este coche durante una semana. Y si no lo conseguiste durante esa semana, te olvidas porque no lo podías obtener bajo ningún concepto. Este coche yo sí que lo quería tener. Y este sí que sí, tiene un vídeo subido en el canal. Pasamos al siguiente, que es este Dodge Challenger, que supongo que también será de algún rival del videojuego, que no conozco su nombre, pero bueno, aquí lo tenéis. Y lo mismo que pasaba con el 350Z, ocurría con este BMW M3, que es el del Most Wanted. Y en ese vídeo también tengo un montón de comentarios de gente preguntándome cómo cojones se puede obtener ese coche. Pues bueno, ya lo sabéis. El siguiente modelo también es especial, que sería este Jaguar F-Type. ¿Y por qué os digo que es especial? Pues bueno, porque no pertenece a ningún rival. Este es la edición San Patricio. Bueno, nosotros no celebramos San Patricio, pero bueno, en Need for Speed Payback, durante la semana de San Patricio, introdujeron este vehículo, y también tiene su correspondiente vídeo en el canal. También tuvimos ocasión de obtener este Nissan GT-R. ¿Veis? En mi caso lo conseguí para aceleración. Una pena, tío, porque el tener el Nissan GT-R para aceleración, la verdad es que no me hacía mucha gracia. Y he de decir que este diseño, que pertenece a un rival, me gusta y me gusta mucho, tío. El siguiente coche sería el 911 Carrera RSR. Un coche que también está muy guapo. Este tampoco lo conseguí, y sinceramente, me da rabia. En este caso sí que me da rabia. Pues bueno, ya lo puedo obtener. Y de hecho, creo que lo voy a comprar, tío. Ya que no lo tuve en la época, pues bueno, lo voy a tener ahora. Luego, por otro lado, tenemos el Lamborghini Diablo Edición Año Nuevo. Cuando entramos de pleno al año 2019, introdujeron este coche. Soy yo, o está como mega mal modelado a las llantas. No sé, es como que no carga o algo. Bueno, en cualquier caso, ahí lo tenéis. Cuando llegamos al año 2019, introdujeron este coche, y yo ya hice su correspondiente vídeo consiguiéndolo. El siguiente modelo, en realidad, no debería de estar en el mod. Se trata de este Audi R8. No debería de estar en el mod, porque esto fue una actualización. Pero este coche no era un coche abandonado. ¿Han querido meter el diseño? Pues bueno, perfecto. Si os gusta el diseño de Castrol, pues adelante. Tenéis aquí la oportunidad de conseguirlo. También le dedicamos un vídeo a este coche, si no me equivoco. Y os diría que me queda uno solo. Me queda uno, efectivamente. Estoy viendo aquí el papelito donde tengo todos apuntados, que sería este Pagani Huayra. Un coche que en realidad no me dice nada. Bueno, el Pagani Huayra sí. Digo el diseño. Este diseño no me dice absolutamente nada, pero es que tenía yo la oportunidad, teníamos todos la oportunidad de conseguir un Huayra completamente gratis. Estás comenzando a jugar y tienes un coche de un millón cien mil dólares, pues la verdad es que entra muy fresco. Desde luego que entra muy fresco. Vamos a pasar ahora al concesionario de todoterrenos. Aunque eso sí, si os parece bien, voy a aprovechar que estoy en el concesionario de carrera para utilizar mi coche, que de hecho lo vamos a probar ya mismo. Está de serie, ahora lo mejoraremos un poquitín, pero mira, ay, es que no pude obtener el 911 RSR. Venga, sin problema, funcionando. También os voy a decir una cosa. El mod, pues bueno, al final obviamente se trata de algo positivo y es que, coño, vas a poder conseguir estos coches, pero no me termina de convencer mucho. No me termina de convencer mucho porque al final el encanto de tener el 911 RSR, edición rival del Payback, que no me sé su nombre. A ver, aquí estoy buscando el Defender en principio. Aquí está y como os iba diciendo, el encanto de tener ese 911 es que lo conseguiste en la época. Tenerlo ahora, pues bueno, le hace perder un poco de magia. Aquí tenemos el coche que introdujeron cuando llegamos al verano. Llegó el verano del 2019 y de premio, pum, durante una semanita este Defender. De todas formas, hace unos instantes os estaba comentando que hay ciertos modelos que no han introducido en el mod. No me he puesto a investigar cuáles son exactamente, tampoco sé si los terminarán introduciendo, pero tirando un poco de memoria, he recordado algunos coches que no están, tío. No sé por qué no están, pero por ejemplo, el Mazda RX-7 no está. Había una edición oxidada con vinilos amarillos y verdes, bastante extraño. Pues bueno, en este mod ese vinilo no lo tenemos. No está tampoco el Clase G. Y es que el coche que introdujeron cuando llegó la Navidad es el modelo que os comento, un Clase G, pero el diseño me molaba un montón porque tenía forma de regalo. O sea, el Clase G ya sabéis que es cuadrado y un regalo normalmente, pues eso, tiene la forma cuadrada de color rojo con una cinta que lo envuelve de color verde, ¿no? Y un lazo en la parte superior. Pues bueno, era un Clase G así. El vídeo está subido por ahí por el canal por si queréis echarle un vistazo. Y luego, otro coche que no he visto es el Skyline R32. También le hicimos un vídeo a ese R32 con frontal de R34. Y tampoco tenemos el 2000 GTR. No sé si recordaréis que introdujeron un 2000 GTR de color blanco con una franja central. En este mod tampoco está. Yo de hecho lo conseguí en dos ocasiones, por un lado de carrera, creo, y luego por otro lado de todoterreno, que me hacía bastante gracia tener un 2000 GTR de todoterreno. Y para terminar, el que tampoco tenemos en el mod es el Crown Victoria. Pero bueno, es normal que no tengamos el Crown Victoria porque este mod solamente cambia los diseños. No añade coches nuevos y el Crown Victoria no se puede comprar. El Crown Victoria solamente lo podías obtener en la época. A día de hoy no se puede conseguir de manera legal bajo ningún concepto. De todas formas, le dedicaremos un vídeo al Crown Victoria. ¿Os parece bien? Que ya tengo por ahí un mod revisado. Además, nos permite modificarlo. Me apetece aplastarlo al suelo, pintarlo en un color oscuro, hacer un Crown Victoria Estance. Creo que puede estar muy guay. Bueno, voy a probarlo un poquito de serie porque además es la primera vez que utilizo este coche en este videojuego. Supongo que estará chetado. Supongo, no lo sé. Pero Need for Speed Heat era una chetada increíble. A lo mejor en el Payback es más de lo mismo. Aunque de todas formas está chetado cuando lo mejoras al máximo. Yo no lo voy a poder mejorar al máximo porque no tengo las mejores piezas desbloqueadas. Pero bueno, es la primera vez que estoy ante un RSR aquí en Need for Speed Payback y yo os diría que en Need for Speed Heat y en Need for Speed 2015 que creo que también aparece no lo he utilizado tampoco nunca. Y la verdad es que es raro, tío. Porque es un coche que me ha molado siempre un montón. Pues bueno, por fin lo estoy dando a caña que tenía un montón de curiosidad por ver cómo funcionaba después de ver que en el hit era el coche más cheto del videojuego. Y bueno, ahora es cuando llega la noticia, la buena noticia de este vídeo por si todavía no tuviéramos suficientes buenas noticias. Y es que este mod es para instalarlo, comprarte todos los coches y desinstalarlo. Y diréis, ostras, pero lo desinstalo y me quedaré sin los diseños. No, no, no. Lo puedes desinstalar y los coches de tu garaje van a mantener el diseño. Es decir, yo ahora mismo este coche, tal y como lo veis, me lo guardo en el garaje, desinstalo el mod y en mi garaje seguirá teniendo este diseño, pero en cambio en el concesionario estará completamente de serie. Como os digo, considero que es una noticia bastante buena esa. Oye, me ha venido bastante bien el hecho de que sea de noche y es que así mientras os enseñaba los coches y ahora os comentaba un poquito esta última noticia, pues se está haciendo de día como veis y al final el gameplay va a terminar diurno, que quiero hacer una carrera diurna con mi nuevo RSR. Así que nada, voy a mejorarlo un poquitín y continuamos con el vídeo. Bueno, lo acabo de mejorar un poquillo, lo tenemos en nivel 307 y ahora solamente me quedaría personalizarlo un poquito en cuanto a estética para dejarlo tal y como era en la época, ¿no? En la época en la que este coche estaba por ahí abandonado, que supongo que no sería de serie en cuanto a piezas. De hecho, ya habéis visto antes, por ejemplo, el 350Z de Rachel, que en el concesionario estaba completamente de serie. Mira, mira lo que os comentaba. ¿Cómo mola tener esto? Esto quiere decir que jugué al payback en la época. Pues bueno, el 350Z de Rachel en el concesionario está de serie, pero en realidad estas son las piezas que hay que instalarle. Entonces ahora solamente te falta ver un vídeo de cualquier tipo que subiera este coche en la época para ver cuáles son las piezas y recrearlo a la perfección. El diseño ya lo tienes en realidad. Mira, este es el 2000 GTR que os comentaba. Madre mía, qué rollazo, tío. Me quedó muy guapo. Como podéis comprobar, mantuve el capó de la versión oxidada, de la versión abandonada y todo lo demás lo restauré. Me parece que quedó bastante guapo, pero luego, por ahí, en todo terreno, yo debería de tener... Mira, mira, este es el diseño original, pero sin el efecto óxido. Y luego ultra levantado. La verdad es que está guay, tío. Aquí tenéis el año nuevo. Qué guapo, tío. La verdad es que, como os comentaba hace unos instantes, yo esto lo recuerdo con un montón de cariño, tío. Bueno, vamos a salir a la calle y vamos a competir que ya tengo mejorado mi RSR nivel 307, como os comentaba, y vamos a ver de qué es capaz. Por cierto, ¿veis este RX-7 lamentable? Este RX-7 tiene ese diseño horrible porque, bueno, ya sabéis que el último video de Elite for Speed Payback era un gameplay en el que sustituía el RX-7 por un Toyota Corolla GTS o un Sprinter Trueno. Y claro, los diseños tienen sentido en el Corolla. Ahora que he quitado el mod del Corolla, vemos el RX-7 y la verdad es que luce mal de cojones. Pues hala, vamos a competir y a ver si conseguimos realizar una carrera medio guay. Ostras, estoy yendo a la carrera y vale que no lo tenga yo mejorado al máximo, pero ya lo noto chetado. O sea, aunque no esté en categorías altas, que ahora mismo está en una categoría más o menos intermedia, rechazar. Yo no soy un ludopata. Ya se nota chetado en su categoría, en serio, lo de este coche no tiene sentido en la saga. ¿Qué rivales tenemos? En principio, en cuanto a nivel, voy un poco mal. Y es que aquí me piden un coche de nivel 3-36, creo que es. Y yo estoy con 3-0-7, pero bueno, yo creo que deberíamos de poder conseguirlo. Tampoco hay tanta diferencia y al final llevo un coche cheto. Si no lo consigo es porque, bueno, me llamo Explosion y es lo que hay. Como os he comentado antes, muchas veces lo confundo con Subnormal, ¿no? Que así es como ha comenzado este gameplay. Venga, cuidado con estas curvitas que por aquí tendremos algo de tráfico. Venga, la policía a la fiesta. Ostras, hace yo mucho tiempo que no estoy liado con la policía. Eso es un 3-50-Z, pero eso, ese no está compitiendo conmigo, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la carrera. Coño, qué detalle más guay. Están como compitiendo otra carrera aparte de la nuestra. Fijaos que delante también hay otro rival que yo no sé quién es. Se van rectos. Yo, sin embargo, me tengo que competir por la parte de la izquierda que me he empanado y casi me cambio de carrera. Me puedo competir con ellos en vez de con la gente con la que hemos salido hace unos instantes de la línea de meta. Ah, bueno, se trata de un circuito. De hecho, serán varias vueltas a ese circuito ratonero. Bien, perfecto. Pues bueno, el caso es que este mod, tío, es una pena. Es una pena que lo hayan tenido que crear porque este mod no debería de existir. O sea, a mí me parece bien que dejes de dar soporte ya al Need for Speed Payback. Han pasado años, pues bueno, es obvio, ¿no? Es obvio que ya no tengas que estar metiendo vehículos nuevos, haciendo la rotación, cuando llegue verano meter el Defender, ir metiendo coches nuevos, todo esto. Bueno, el Need for Speed Payback es antiguo, es un juego que ya, sin más, lo tienen olvidado y con razón. Como os digo, a mí eso me parece bien. Lo que me da un poquito más de rabia es que no los pongas en el concesionario, tío. Ponlos en el concesionario, incluso de pago. Que haya que pagar, que no sean gratis, que tengas que pagarlo. Bueno, me parece bien. De hecho, en este mod tienes que pagar por ello. Pero el hecho de que el Grown Victoria lo pudieras obtener en la época de forma completamente gratuita y ahora ya no lo puedas obtener de ninguna manera legal, pues tío, a mí me daría un montón de rabia. Imagínate que yo estoy comenzando a jugar a este juego en Play 4 y yo ya sé que no puedo conseguir el Grown Victoria de ninguna manera. Joder, me da una rabia que flipas en realidad, tío, porque yo qué culpa tengo de saltarme el punto de control. Yo qué culpa tengo de no haber jugado en la época. No tenía Playstation 4, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Pues bueno, al menos en PC los podemos conseguir con mods. Como os digo, en este mod no incluye el Grown Victoria pero de todas formas hay otros mods que sí lo tienen y que dentro de poquito tiempo le haremos un vídeo. Y es eso. Satis, me parece bien que tenga que pagar. Al final, alguna ventaja tiene que tener jugar al Payback en la época, pues bueno, no lo he jugado en la época, pues bueno, lo pagas y ya está pero que al menos lo tengas disponible. Lo pagas con dinero del juego, evidentemente. Pero bueno, ya veis que no. Son coches que una vez se terminó la vida útil del Need for Speed Payback pues quedaron completamente en el olvido y ya no lo puedes obtener de ninguna manera. A mí en concreto el caso que más me duele es el del Grown Victoria porque no es un diseño, es un coche, ¿sabéis? El hecho de que los diseños no los puedas obtener, pues bueno, no pasa nada. Al final te puedes comprar un M3 y te vas al apartado de comunidad y seguro que hay un mogollón de diseños intentando imitar al M3 del Need for Speed Most Wanted, lo mismo con el 350Z de Rachel o con este 911 RSR. Esta, por favor. ¡Oh, como sabía que quería eso! La verdad es que esto me la suda, pero bueno, vamos a darle a equipar y ya está. Cómo me burlo del juego, con el tema de las tarjetas estas ridículas. Y nada, pues eso mismo, este diseño no lo puedes obtener de ninguna manera. Pues bueno, tampoco pasa nada. Te vas al apartado de pintar coche, diseños de la comunidad y alguien le habrá creado seguro. O si no lo puedes crear tú, que tampoco es que sea excesivamente complicado, al menos este caso. Coches como el de Aki Kimura, a lo mejor ya sé que tienen algo más de curro detrás, ¿no? Pero no poder conseguir el Crown Victoria de ninguna manera, eso ya me raya más, la verdad, me raya bastante. De hecho, yo estuve a punto de no conseguirlo, porque ese coche lo introdujeron una única vez. En serio, una única vez y yo no pude jugar esa semana, no sé exactamente por qué razón, pero yo esa semana estaba liado y yo no pude jugar al Need for Speed Payback, me quedé sin el Crown Victoria y yo diciendo, ostras, a ver cuándo lo meten. Pasaban los meses, no lo metían, siguieron pasando meses, seguían sin meterlo y diciendo, tío, me olvido del Crown Victoria, qué puta mierda, o sea, qué rabia me va a dar tener todos los coches del juego, incluso los coches DLC y no tener el Crown Victoria, en serio, no me entra en la cabeza. Y a falta de un mes, más o menos, para olvidarse del juego, introdujeron el Crown Victoria y dije, es mi momento. E hice el vídeo y no sabéis lo gusto que me quedé haciendo el vídeo consiguiendo el Crown Victoria. Así que nada, espero que os haya molado el vídeo, espero que os haya molado el mod para los jugadores de ordenador, lo siento mucho por los de consola, pero de momento me temo que no habrá ninguna solución a corto plazo y si os interesa esto, pues ya sabéis, en la descripción tenéis el mod para conseguir prácticamente todos los coches que no todos los que salieron en la época y es que ya hemos visto coches como el R32 con frontal de R34 entre otros modelos que no están disponibles al menos de momento. Tal vez el modern termine actualizando este mod y en algún futuro estén, no lo sé, pero actualmente las cosas están así. Lo dicho, si os ha gustado podéis dejar un buen me mola, os lo agradecería mil y nos vemos en próximos gameplays y en próximos directos. Adiós.